¿Cómo les va amigos del Ángel Metropolitano? Soy César Aldama, vámonos con el resumen de fin de semana. Desde el viernes muy temprano y luego por la tarde-noche aquí en la capital, se realizaron manifestaciones feministas motivadas por el feminicidio de Ingrid Escamilla. Muchas voces ya piden mayor claridad y contundencia a este gobierno y directamente al presidente. Él, por su parte, dijo que se estén realizando todas las acciones necesarias que desea con toda su alma que se acabe la violencia y que las manifestaciones deben seguir porque lo que resiste apoya. AMLO estuvo en Guanajuato y allá también hubo mujeres protestando. Esto es increíble. Por tercera ocasión detuvieron a El Lunares, supuesto exlíder de la Unión Tepito, ahora por un presunto homicidio. Unas horas después de que un juez le concediera la libertad por segunda ocasión, agentes de la Policía de Investigación Capitalina lo volvieron a poner a disposición del MP y otro juez le volvió a dictar prisión preventiva, por lo que ha reingresado al reclusorio oriente. La tercera será la vencida o para El Lunares y su libertad o para el gobierno y su credibilidad. Ya llegaron a México sanos y salvos los 10 compatriotas que estuvieron en cuarentena en Marsella después de que el gobierno francés los rescatara sacándolos de Wuhan durante la expansión de los contagios de coronavirus COVID-19. Imagínese la angustia que pasaron los familiares. Por cierto, ya son más de 1,700 los muertos y al menos 68,500 personas han resultado infectadas por esta enfermedad. Hay que seguir atentos. Y cerramos con esto. Mire, desde enero Spotify lanzó un generador de listas de reproducción especial o peculiar. Es que están diseñadas para perros, gatos, pájaros, hámsters, iguanas, mascotas en general. Esto porque descubrieron que el 71% de las personas que comparten la vida con algún animal reproducen música exclusivamente para ellos porque les alivia el estrés. ¿Qué le parece? Ahí están los temas del fin de semana, pero las redes y los medios van a estar en ebullición los próximos días por el dicho del presidente con relación al respeto que merecen los delincuentes. Y ojalá se siga hablando de la lucha feminista. Hubo, por cierto, un nuevo feminicidio. Ahora ocurrió aquí en la Ciudad de México, en Tláhuac. ¿Quiere más información? ángelmetropolitano.com.mx. Buena semana.